¿Qué tal amigos? Estamos en el huerto orgánico La Felicidad, ubicado en la 16 de abril, Cantón Chuchufindi, vía Atahualpa, más conocido, ¿no? Y estamos para compartir algunas novedades sobre los huertos orgánicos de este sector. Es una persona que viaja mucho, camina mucho, comparte mucho, y hay cosas novedosas. Por ejemplo, hay una especie como de pepino, otro le dicen calabacín, también este producto, miren, podemos ver ahí. Y que estamos en este huerto para compartir las novedades. Primero, algo que me llamó de una, de llegada, un material que nos dicen que es la choccha, pero cuando yo lo veo, no es la que comúnmente estoy acostumbrado a ver. Carmita, bienvenida, coméntenos, ¿cuándo consiguió, dónde consiguió esta semilla? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Zambrano y bueno, yo me gustan, a mí me gustan mucho las plantas y donde voy siempre vengo consiguiendo algo para mi huerto. Entonces, en una feria en Lago Agrio, una de las compañeras que vendían, pues me vendió unas semillas de un pepino grande y de esta choccha y es muy bonita, tiene un rico sabor y bueno, ya lo comí, sí, hice una ensalada, una sola, hice una ensalada y me quedó muy deliciosa. Ya, ¿cuántos centímetros más o menos llega a medir cada choccha? Bueno, yo, tienen de 70 a 80 centímetros cada choccha, son grandes y carga bastante la plantita, por ejemplo, aquí podemos ver estas pequeñas que tienen unos tres días. Y hay más para acá, ve, o sea, carga mucho, es una sola mata, es una sola mata, mire, vean. Esta tiene como 80 centímetros. Demasiado grande, de verdad, nos quedamos sorprendidos con las, con las hortalizas y cosas para alimentarse que quizás no conocíamos, miren como hay. Hay mucha, entonces miren, tienen, crecen muy rápidos, vean, crecen muy rápido y son deliciosas para comer, tiene bastantes semillas y en pocos días está esa cantidad. Ya, este, Carmita, para seguir hablando sobre la choccha, no se nos vaya muy lejos. Cuéntenos, ¿al qué tiempo de que usted siembra la semilla de esta choccha comienza ya a producir? Bueno, ella me duró casi un mes para producir, casi dos meses. En 60 días ya comienza a cargar, desde que siembra. Desde que siembra, pero ahí sí es, pero ahí sí comienza y usted ve la cantidad, es que, esta, por ejemplo, ahí están así chiquitas. Ya, esta es la flor, ¿no? Sí, esa es la flor. La flor es un color estrellado blanco, un color hermoso. Mira, esta tiene unos dos días, porque ayer, entiayer, nomás. Son rápidas germinadas, creciendo, ¿no? Un desarrollo excelente. ¿Cómo nomás, Carmita, disculpe que le corte, cómo nomás consumen la choccha? ¿Cómo le preparan? Bueno, ahí le pueden hacer como quiera, rellenas, le da un pequeño hervor y le hace algo para poner por dentro. Y también se las hacen ensaladas así calientes o ensaladas frías. Puede poner también en hacer los biches, que también se agrega ahí en la comida, en biche, de pescado, o camarón, como quiera, cangrejo. Y ella va nomás, porque esa choccha es como la normal. O sea, eso seguía nomás en cualquier arbolito. Sí, aquí, ¿cómo lo ves? Las cercas, seguía en los alambres. Sí. Excelente. Ve. Doña Carbita. Y carga mucho. Excelente, excelente. Solo una plantita, ¿no? Una sola planta y está desde allá, ¿cuántos metros? Unos diez metros. Diez a ocho metros, si quieres. Sí, una sola planta. Ya. Y va subiendo para arriba, mira. Y ahora para sembrar, ¿cómo hace las semillas? ¿Va a sacar semillas de estas? Claro, este, la primerita está allá, que no me la comí porque voy a hacer las semillas. ¿Cómo son sus semillas? Son negritas, sí, casi parecidas, sí, negritas. Parecida a la choccha normal. Sí. Ya, excelente, entonces. Gracias a mi querida amiga Carmita Zambrano por contribuir este conocimiento, novedades que encontramos en el campo. Un abrazo a todos y vamos a seguir compartiendo. Aquí tiene más de 50 centímetros y mira que está pequeñita. Está tierna, tiene de algunos días, no más. Tiernita, tiernita, sí, de días, no más. Sí, es. Listo. Excelente. Un saludo cordial, mis queridos amigos. Gracias, amiga Carmita. Y ya vamos a despedir entonces este espacio campesino de productos novedosos encontrados en el cantón Chuchufindi, huerto La Felicidad, vía Alatahualpa, en el cantón Chuchufindi.